Bajo el título La cooperación entre España y Marruecos, nuevos desafíos de seguridad se inició en el centro documental La histórica cita en el marco del 25º aniversario de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar. La presidenta de la FAPE, Elsa González, inició sus palabras dándole la enhorabuena a la organización. Su discurso se giró hacia las luces y sombras que se vive en el sector en España en los últimos años por la crisis económica, apuntando que ha hecho a los profesionales perder dinero y prestigio ante la sociedad y las propias empresas. Insistió González en subrayar que la calidad y la independencia de la información es el mejor aliado de las libertades de los pueblos. Sobre la seguridad recordó que el periodismo es una profesión esencial, pero que no se debe llegar a jugarse la vida. Por su parte, el presidente de la Asociación de la Prensa del Norte de Marruecos, Mustafal Lavasi, destacó que se puede hablar de forma libre, en alusión a la amenaza que es el terrorismo actualmente en la zona del Estrecho y el Mediterráneo, e instó a realizar una estrategia conjunta en torno a los periodistas que cubren conflictos y la cooperación en materia de seguridad. El presidente de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar, Javier Martínez, agradeció a todos los presentes y destacando lo importante de celebrar el evento en Algeciras. Por su parte, la concejal de Comunicación, Susana Pérez, precisó que Algeciras es uno de los lugares más idóneos para desarrollar el tema que les une en el Congreso. Los asistentes podrán disfrutar hasta el domingo de diversas comunicaciones, entre las que destacan la conferencia de Samuel Morales del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno titulada La Seguridad Nacional, amenazas compartidas en un entorno de interdependencia o la mesa redonda La Comisaría Conjunta España-Marruecos. Funcionamiento y retos de futuro a cargo del comandante de la Guardia Civil, Alberto Aguilera, miembro del Centro de Coordinación Policial de Tánger.